Acá es lo más hondo Hola, mierda, con el cuidado acá, moni Vamos, vamos Vamos Vamos, moni Me agarro el tronco por las dos Ahí, mis hijos No, casi No, casi viene esta tarde Ay, qué asco esa No, 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 si No, 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 no No, 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 no Agárrate de acá Una corredora muere incrustada por un tronco Estamos hablando de las ramas De las ramas Agarramos eso de salvavidas No me da nada Vos no te entras por arriba No sale Lo mio pasa de... Entrar entra, después no sale No puedo usar el palo para apoyarte en el piso no No da Agua Más agua Que divino Que divino Que divino Se me quedaron enganchados Y de los pueblos de la muerte no se libra nadie Lamentablemente Agarramos 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 Mira Por todos lados Vamos Vamos arriba Agarramos 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 Agregada Agarramos Agarramos Ag crowds Agarramos ¡Vamos, vamos! ¡Ven ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! Ya me cancí. ¡Jajaja! Tenías corriendo allá! Si. Vamos, tenías la carga roja. Si. 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 ¿Vas ahí? ¿Ciguelita viene atrás? Sí, falta poco, ¿no? Sí No hay anticipated ¡Suscríbete! Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a venir hasta aquí? Sí, falta poco, ¿no? Sí ¡Vámonos! ¿Viste estos caminos de vaca? ¡Ay! ¡Hablamos! ¡Viste! ¡Es horrible! Estamos también con tacuadujas ¡Ya ni sé qué es dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viste! ¡Horrible! ¿Cómo vas a poner pie? ¡Claro! Por eso están las botitas de trail, ¿viste? Hay unas botitas que son para esto Para justamente ¿Para que no se te duermen? ¡Claro! Te ayuda Salen un huevo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero te digo que entra una lesión Y gastar en eso Y son eternas Sí, claro Eternamente A esa venta No, la rodilla también Se huye Si estás loco, te pisas mal La lapizada Estás loco, caes mal Se te sale la rodilla algo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué tal la bajadita que suba? ¿Cuántos vamos a entrar? 600 ¿Cuántos? 600 7000 7200 100 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Vamos arriba Adoramos esa bajadita Muchos dijeron que la primera vez que ya los hacemos llegar en Bajada No lo hubiera pensado La de Gletta, ¿ustedes verdad que llegaron a las vidas? Que esa maldición Esto es pura malgada Los padres ¿Dónde está el auto? ¿Dónde está el agua? ¿Te voliste el agua? ¿Ah, sí? Estaba divina eso Por supuesto ¿Quién no le dijo allá? ¿Quién no le dijo allá? ¿Dónde está el agua? ¡Ah, no lo veas! ¿A qué vez se lo buscaba? ¿Lindo? Me alegro Me alegro mucho y así vamos a esperar